Hay quienes dicen que en vez de una rebaja del 3% en el precio de la energía eléctrica en Nicaragua, el precio actual debió congelarse. El gobierno de Nicaragua debió haber congelado el precio tarifario durante el tiempo que dure la pandemia en vez de la reducción del 3%, afirma Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. Porque de esta manera está evitando que se den, digamos, alzas decretadas, ya sea por el INE, por el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, y aliviaría bastante a la situación socioeconómica y política que tenemos los nicaragüenses, más el acentuamiento que hemos tenido con el COVID-19. De esta manera, te lo voy a poner fácil. El pasaje urbano de la ciudad capital desde el gobierno de Bolaño se congeló. Pasaría lo mismo con el precio tarifario. Una congelación de 18 meses sería un respiro y un alivio a la economía de los hogares nicaragüenses. Y de esta manera también el Estado no tuviera que estar ejerciendo o emitiendo decretos de alteración del consumo energético del pliego tarifario o el precio elevándolo constantemente. Porque sea que baje más el barril de petróleo o se mantenga en los rangos que se mantienen actualmente, que es un rango aceptable, no sufriríamos más alza. Quedarían congeladas hasta un nuevo decreto de descongelamiento. Arriola explica qué significado tiene el 3% para el bolsillo de la población. Digamos que cada 1.000 Córdobas en factura te van a rebajar 30 Córdobas. Si vos pagabas una factura de 1.400 Córdobas, tú rebajabas ser de 30 Córdobas. Y entonces, ¿qué significa? Que prácticamente es una burla. Simplemente te están dando la oportunidad de que puedas comprar frijoles a 30 Córdobas como están actualmente. Y esto sería también un parte inesperada del gobierno que la sacó por debajo de la manga de la camisa para parar un poco la inconformidad de la ciudadanía con la tarifa energética y los reclamos constantes que tiene el norte y el sur a nivel de Managua y a nivel de los departamentos. Noticias 12, Darlen Tellez.